el gobierno de petro sordo y antitécnico columna de paloma valencia el gobierno de petro no quiere ni oír ni dialogar ni ceder se ha ido convirtiendo en un gobierno parado en unos tacones muy altos de soberbia además de sordo el gobierno es antitécnico el pasado 20 de junio más de 100.000 colombianos salimos a la calle para pedirle al gobierno petro que no destruya que construya sobre lo construido pero el gobierno no quiere oír ni dialogar ni ceder el presidente puso un twitter diciendo que las marchas eran poco nutridas tal vez no vio las fotos de sus mejores momentos o no vio las de sus marchas se ha ido convirtiendo en un gobierno parado en unos tacones muy altos de soberbia además de sordo el gobierno es antitécnico se reúnen con los sectores sociales gremiales incluso con los partidos se toma la foto y prometen acuerdos y luego el gobierno presenta los proyectos sin tener en cuenta lo hablado ya son varios los casos académicos expertos explican los problemas de los proyectos del gobierno y aún así no cambian una palabra tal vez por eso en la última encuesta en bamer la desfavorabilidad del presidente llegó al 59.4 por ciento 16 puntos por encima de lo que estaba en noviembre los sectores del centro que apoyaban al gobierno ya no están con ellos unos los sacaron y otros hicieron sacar por no hacer caso dijo el presidente sus mejores ministros que no daban tranquilidad a sectores radicales los echaron educación agricultura y hacienda el gobierno se radicalizó y aún radicales como la corcho salieron los escándalos por corrupción no han faltado un directivo de prosperidad social que fue de la campaña entregaba de manera irregular contratos el director del fondo nacional de garantías de apuestos a cambio de votos en el congreso la ex ministra de deporte está investigada por mal manejo del presupuesto y entre ruido por la utilización de aviones de contratistas salió el min transporte el hijo del presidente nicolás petro está acusado de recibir dinero en efectivo para la campaña de extraditados y personas vinculadas con la corrupción según versión de su ex esposa el hermano del presidente juan fernando junto al hoy alto comisionado para la parrueda visitaban cárceles para supuestamente prometer una sustantiva rebaja de penas si era elegido el presidente petro la mano derecha del presidente laura sarabia también manejaba dinero en efectivo que le fueron hurtados y en la búsqueda hubo chuzadas a sus empleadas personales polígrafo y hasta suicidio benedetti al fil del campaña y embajador en venezuela afirmó que se recibieron más de 15 mil millones de pesos en la costa caribe y que si habla de lo que él sabe se van todos para la cárcel el gerente de la campaña presidencial y presidente copetrol ricardo roa está investigado por dineros en efectivo no reportados y por manejo de cuentas personales en la campaña los dineros girados a testigos electorales tampoco se contabilizaron los pagos de asesoría de algunos extranjeros entre esos el acusado por corrupción javier vendrell tampoco aparecen reportados el congreso escuchó el llamado de los colombianos la ley de sometimiento y humanización de cárceles era la prueba del pacto de la picota rebaja de penas eliminación de delitos y hasta posibilidad de que los delincuentes se quedaran con parte de la fortuna robada se hundieron lo que es más grave ahora anuncian el deseo de volver a presentarla e insisten en darle amnistía e indulta a los narcotraficantes y secuestradores la reforma laboral que no generaba un solo empleo sino que podría haber quitado más de 40 mil se hundió la legalización de con la comercialización de cannabis que abría la puerta para que grupos armados ilegales pudieran lavar dinero por este método también el pacto histórico violentó los derechos de la oposición no negaron la posibilidad de determinar el orden del día en la sesión del senado del pasado 20 de junio y vamos a hacer el debate contra el gobierno por financiación ilegal de campaña y chuzadas demandaremos y ojalá el terrible código electoral aprobado ese día con voto electrónico mixto se caiga seguiremos en la posesión democrática sin violencia con argumentos y con amor por colombia